¿Cómo te llamas? Perfecto. ¿Quisieran mandarle algún mensaje al señor Juan Carlos? Pues que siga teniendo el éxito, que le vaya muy bien. Es hermoso la vida. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando, con permiso. ¿Conocen hace mucho al señor Juan Carlos? Sí, hace mucho. En 1863. En la... En la faceta de 15. ¡Guau! También. ¿Y qué les parece este talento que tiene escondido? Sí. Tiene varios talentos. Así es. ¿Y les está gustando el show? Sí. A mí me está encantando. Me trae muchísimos recuerdos. Este... Pues imagínate de cuando... ...nos enamoramos y todo eso. ¿Y hay algo de gente que él era como unos 5 o 6 años? ¿A poco? No es verdad. ¿No? No, se ve muy bien. Este... ¿Y algún mensaje que le quieran enviar? Para que recuerde esto. A mí tiene el concepto de su talento y que gracias por los recuerdos. Sí. No, pues es una persona muy estimada y no solo por mí, sino en la facultad. Es un hombre muy... que tiene una capacidad para llamar a muchas personas, para divertirnos, para... ...sí, una convocatoria y pues siempre lo he visto muy alegre, muy positivo. Sí, sí, le dejo un abrazo. ¿Conocí a Juan Carlos hace mucho tiempo? Sí, más de unos años, sí. ¿En dónde lo conoció? Un crucero. ¿A poco? ¿Y qué opina de él? Ah, pues es un hombre admirable, porque... ...echa muchas ganas a su vida y hasta muy bien. Y... ...bueno, sí, creo que es un personaje. ¿Y qué opina de su talento? Lo entiendo. Maneja muy bien la voz, muy bien. ¿Y su papá? Sí, mi papá. Ajá. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Le está gustando el show? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Me gustaría enviar algún mensaje al señor Juan Carlos? A Juan Carlos, te felicito. Lo vas a estar haciendo muy bien. Con toda la mañana que te da tanto... ...tanto ánimo, tanto ánimo, tanto ánimo. Y me lleve el camión. Gracias. ¿Conoces a Juan Carlos desde hace mucho tiempo? Gracias. Sí, no mucho, pero sí. Me llevo unos siete años. ¿Y en dónde la conoció? Por mi esposo, Ricardo Arroyo. Ah, ok. ¿Y qué opina del talento del señor Juan Carlos? Ay, no. Pero padre, disfrutamos de mis poderes. Sí. ¿Les está gustando el show? Sí. La verdad, muy bonito, muy fresco, muy auténtico, muy padre. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quiera enviarle al señor? Juan Carlos, felicidades. Felicidades por los 50 años de artista. Aquí estamos. Ah, bueno, pues a usted también le preguntó. Sí. No, muchas felicidades, pero... Por favor. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. ¿Conoce al señor Juan Carlos desde hace mucho tiempo? Sí, con el nombre todo. Sí, claro, que se me gusta. El honor de conocer el gracias. ¿Hace cuánto lo conoces? No sé, un año 20. Lo invitamos a nosotros. ¡Guau! ¿Y qué opina de él como persona? Sí, Ricardo, es un gran amigo y una gran persona. Sobre todo tiene un gran amor por la amistad, por la unión, por la gente, por unidad y estar con sus amigos. Eso es un valor muy importante. Muchas gracias. ¿Y qué opina de su talento? Bastante. Bastante importante, bastante bueno. Tiene un talento muy importante, es un gran artista y obviamente siempre lo ha llevado la vida diaria. Es muy talentoso. Muy bien. ¿Y quiere enviarle algún saludo? Pues él sabe que le tienen un gran aprecio y es únicamente un gusto estar aquí con él y apoyándole y acompañándolo. Un fuerte abrazo, como siempre. Muchas gracias. 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 Bye, bye. Bye, bye.